Buenos días, en este tema vamos a ver las características avanzadas de los objetos JavaScript. Una de las partes que son muy útiles y que cuesta entender es la característica de dinamicidad que tienen las propiedades. Las propiedades en JavaScript pueden crearse y destruirse, esto es muy útil pero hay que manejarlo adecuadamente. Vamos a ilustrarlo con este ejemplo de aquí, nosotros arriba creamos en la variable x el objeto que representa, pues sería un inventario que representa que tenemos 3 peras y 20 fresas, que estaría representado en el estado del sistema de esta forma, la variable x de un objeto que en la propiedad peras tiene 3 y en fresas 20. Si nosotros ahora decimos x.peras igual a 7, es decir, asignamos a la propiedad peras del objeto x el 7, la estructura del árbol no varía, sólo varía el contenido de la propiedad x que pasa a tener el valor 7. Pero en cambio, si nosotros decimos x.kiwis igual a 5 porque acabamos de comprar 5 kiwis, nuestro árbol coge una rama más, tenemos las 7 peras, las 20 fresas y pasamos a tener además 5 kiwis. Hemos ampliado una propiedad, si se fijan aquí en un mismo tipo de sentencia, que es la sentencia de asignación, aquí hemos hecho una asignación, hemos asignado un nuevo valor a una variable, pero en este caso, como la propiedad no existía, hemos creado una nueva propiedad y a su vez la hemos inicializado con el valor 5, la propiedad kiwis del objeto x que pasa a tener el valor 5. Las propiedades no sólo pueden crearse como se crean aquí, por eso la sentencia de asignación aplicada a propiedades tiene una semántica muy compleja, que aquí la tenemos explicada más en detalle, que es esta que acabo de describir. Las propiedades también se pueden borrar, entonces si nosotros ejecutamos esta sentencia, es decir, delete x.fresas, lo que estamos haciendo es eliminando esta rama de aquí, es decir, esto desaparece y pasamos a tener este árbol de aquí abajo, porque hemos borrado la rama x, las fresas, y eso lo hemos hecho con el operador delete, que es otro operador de estos que aparecen en la tabla de propiedades. Además de esto existe también otro operador que es in que permite testear si un objeto tiene una propiedad o no, tal y como se describe aquí. Esta es una primera característica importante. Otra característica que hay que conocer es que los objetos pueden anidarse para formar árboles, como hemos hecho aquí. Aquí hemos hecho una mutación de nuestro objeto película, de nuestra estructura objeto película, donde el título lo mantenemos igual, tenemos aquí el título en el que tenemos un string que es avatar, pero el director en vez de contener un string contiene un nuevo objeto. Hemos metido dentro de él un nuevo objeto, que lo consigo también con un literal, este literal que empieza aquí y acaba aquí, con estos paréntesis cursivos, que tiene a su ver dos propiedades, nombre James y apellido Cameron. Con esto hemos introducido algo más de estructura y lo que hemos creado desde el punto de vista de nuestra representación gráfica es este árbol de aquí. Un árbol, digamos que empieza con el nombre de la variable que contiene este objeto, que tiene dos propiedades, título y director, y luego tiene dentro de director otro objeto que es nombre y película. Y entonces sólo las propiedades finales son las que contienen objetos simples de tipo string, avatar, James y Cameron. Nosotros nos podemos referir a estas propiedades también con la notación punto o la notación array que podemos encadenar entre sí. Por eso, digamos, cuando nos encadenamos lo que representamos son caminos en el árbol. Por ejemplo, vamos, película, título, llegamos a avatar, película, director, nombre, llegamos a James, película, director, apellido, llegamos a Cameron. Por eso, si nosotros tenemos aquí estas expresiones, película, punto, director, punto, nombre, esto se evalúa como James, porque hemos seguido este camino en el árbol y hemos llegado aquí. Si cambiamos los puntos por la notación array, como hacemos aquí, estamos representando el mismo camino que nos lleva a James también. Incluso podemos combinarlos, como aquí en esta que hemos hecho película, director con notación array y apellido con notación punto. Con lo cual hemos seguido otro camino, que es el camino que nos lleva a Cameron. Sería este camino de aquí. Incluso podemos crear caminos que no existen en el árbol. Si nosotros, por ejemplo, ponemos película, punto, apellido, pues estamos esperando este camino, película, avanzamos correctamente, pero de película no sale ninguna rama que se llama apellido, porque apellido está un poco por abajo y entonces ese camino no nos vale. Entonces, eso representaría una propiedad apellido que estuviese aquí. Como no existe, esto no existe, digamos, nos da un defined. Como sabemos ya que aplicar la operación punto sobre un defined da un error de ejecución y el programa se aborta, si nosotros ponemos esto de aquí, película, punto, apellido, punto, director, esto nos da un error de ejecución, por esto es incluso peor. Digamos, las expresiones de camino, estas que tenemos aquí con notación punto array, se ejecutan en esta dirección de aquí o se evalúan en esta dirección de aquí. Primero, se evalúa película, punto, apellido, película, punto, apellido, nos devuelve un defined y como luego aplicamos la notación punto sobre el director, pues nos daría un error de ejecución, pues ya sabemos, operación punto sobre un defined o sobre null da error de ejecución. Esto ocurre lo mismo si utilizamos la notación array, porque son absolutamente equivalentes. Bueno, un elemento que hay que tener siempre presente es que todo programa JavaScript, es decir, todo script que va en una página HTML, como por ejemplo el último ejemplo que vimos, cuando se carga en un navegador, en cualquiera de ellos, porque esto lo especifica la norma, tiene un contexto de referencia, un objeto que es el objeto Windows, que es el objeto de referencia y es un objeto que está siempre visible en el programa. Ese objeto Windows tiene muchas propiedades y estas propiedades, pero algunas contienen elementos del lenguaje como un defined, que es una propiedad de Windows, infinity, n a n y también información del navegador. Aquí tienen algo más de información sobre este objeto, los que quieran verla, y eso yo recomiendo que accedan a esta página porque la vamos a utilizar, digamos el objeto Windows lo vamos a utilizar muy profusamente. El objeto Windows por lo tanto tiene propiedades y a esas propiedades nos podemos referir con la notación punto. Si hacemos Windows.document nos estamos refiriendo a esta propiedad de aquí del objeto document, si hacemos Windows.history pues a esta otra propiedad historia. Pero el objeto Windows, como es un objeto muy especial, es el objeto del contexto, nos podemos referir a él como this y entonces this.document o this.history o this.screen o cualquier elemento de propiedad que exista, es exactamente lo mismo que Windows.document, incluso puede omitirse. y document se refiere exactamente a lo mismo que window.document o this.document, si ese objeto, digamos, si existe una propiedad con ese nombre en el objeto Windows. Por lo tanto, como tenemos un objeto en el contexto, que es Windows, que está siempre accesible, es como si lo hubiésemos definido y estuviese ahí siempre, sobre este objeto podemos definir nuevas propiedades. Y esas propiedades nuevas que definimos es lo que en JavaScript se denomina las variables globales. Son nuevas propiedades que se denominan en el lenguaje variables globales que están visibles en cualquier parte del programa. ¿Y cómo las definimos en las variables globales? Creando una nueva propiedad a través de asignación. Es decir, cuando nosotros ponemos la sentencia x igual a 1 y esa variable no existe, entonces no nos da un error. Lo que hace es la interpreta como una sentencia de asignación. esa sentencia de asignación, si no hay ninguna variable que nosotros llamemos x en el programa, la transforma en una propiedad de Windows. Entonces lo que está es creando una propiedad x de Windows, porque esto es equivalente a window.x igual a 1, que también sería equivalente a dis.x, porque es una notación que se refiere exactamente a la misma propiedad. Por eso como la variable x no existía, x igual a 1, lo que ha hecho es crear una nueva propiedad de una variable global en Windows. Esto es bastante lioso y hay que entenderlo bien y tenerlo siempre presente, porque las variables globales se crean así. Por eso las definiciones de variables globales que no están recomendadas en JavaScript hay que utilizarlas lo mínimo posible porque son muy peligrosas porque pueden interferir con los objetos que hay en Windows, con las propiedades que tiene, digamos, se crearían así. Tienen una apariencia muy similar a las asignaciones, por eso son muy confusas y conviene utilizarlas muy poco y solo en casos excepcionales. Aquí en este ejemplo tenemos que si tenemos var z igual a 1, estamos definiendo una variable local. Las variables que se definen con la palabra reservada var son variables locales y crean estado, digamos, que hemos representado así. Cuando nosotros les asignamos con una sentencia de asignación, pues cambia esta variable, digamos, y este arbolito con una sola rama vertical, pues pasa a contener el 2 en vez del 1. Pero si hacemos una misma sentencia de asignación con un nombre de variable que no existe, lo que estamos es creando una variable global. Esto se considera una de las deficiencias principales o de las partes peor diseñadas de JavaScript, pero es así y hay que vivir con ello y hay que utilizarlo. Entonces se crearía una nueva propiedad que también llamamos variable global, es una propiedad de Windows. ¿Qué pasa con tener 2? El valor que le hemos asignado, si no asignásemos nada, pues sería, digamos, una propiedad del objeto Windows. Por eso cuando nosotros evaluamos una expresión que tiene solo el nombre de una propiedad, eso no nos da un error, sino que crea una variable X, que en realidad, pues es una propiedad del objeto Windows. Les repito que las propiedades estas, que son variables globales, no conviene utilizarlas más que en casos en que sea necesario, pero es conveniente que conozcan cómo funciona porque si no pueden dar muchos problemas. Y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.